El domingo a partir de la hora 14, frente al local de Adeón, allí se va a cerrar la calle, atrás del corralón, como se dice, frente al gremio allí, estaremos compartiendo con los niños una torta donada por la panadería Manera, panchos, torta frita, chocolate, jugos, golosinas, también estará Lorenzo con sus títeres, también la sorpresa de un payaso, que nos va a brindar el servicio, también agradecemos a Manero, la municipalidad municipal, también que nos va a donar la instalación de los castillos infables, futbolitos y todas esas cosas. Es todo este domingo a partir de la hora 14. ¿Repasar en dónde? Frente a Adeón, allí por más que llueva, que están dando lluvia, se hace allí la actividad, porque hemos conseguido también 12 gasebos y cualquier cosa lo entraremos allí para adentro. Esta vez no hemos pelado los juguetes porque siempre hay desconformidad y bueno, entonces esta vez se va a compartir una torta, como te decía, panchos, golosinas, también los compañeros municipales han colaborado con esos productos, ¿verdad? ¿Es para hijos de funcionarios municipales? Buena pregunta tuya, es para hijos, socios y también para todos aquellos niños que quieran compartir con los empleados municipales, con los hijos de los empleados municipales, con los niños, están todos invitados. Es una invitación abierta a todos los niños, ¿verdad? Ahí está. Una linda instancia para compartir, socializar, llevar a los niños y por supuesto mantener un diálogo y todo lo demás. Exactamente, allí también ya estaremos charlando con los padres que concurran, los abuelos, también una torta gigante que trataremos de compartir con todos aquellos. Así que son todos bienvenidos y los esperamos el domingo entonces.